Gracias al plan Ejecutando y Conectando, los habitantes de Leticia en el Amazonas ya disfrutan de cuatro nuevas zonas digitales con un servicio gratuito de Internet las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Anteriormente no contamos con Internet, ahorita pues activaron estas nuevas redes de Internet, creo que es una alternativa para mucha gente que no cuenta con Internet en sus casas. Cuando utilizo Internet, pues más que todo es para hacer trabajos educativos, para investigar. Yo uso la zona Wi-Fi para hacer trabajos de la universidad, proyectos, investigaciones. Gracias a esto también he podido comunicarme y estar más cerca de amigos y familiares usando redes sociales. También facilitar la descarga de los trabajos de los niños, el intercambio de la salud a través de la telemedicina, todo eso agradecerlos gracias a esa conectividad que hoy nos presenta el Departamento del Amazonas. Estas cuatro zonas digitales beneficiarán a cerca de 43 mil personas que habitan en el municipio de Leticia. Gracias a esta conectividad ya pudimos realizar la instalación de nuestros equipos para diagnóstico. Hemos recibido asistencias técnicas y vamos a poder realizar el parque en tiempo real a las diferentes plataformas del Instituto Nacional de Salud. Lo he usado varias veces, lo he usado con mi familia aquí al parque, que eran los sábados y domingos. Hoy es la primera vez que lo uso y está muy bueno, absolutamente para todo, información, tareas de los niños, es muy indispensable. Por la zona Wi-Fi se puede uno conectar y así disfrutar una hora de servicio de Internet, redes sociales. De esta forma la tecnología llegará a cada rincón de nuestro país para que todos los colombianos disfrutemos de los beneficios de la era digital.